De que las cosas salieron como salieron finalmente, yo lo que puse fue una demanda Con que ya me había demandado, cuando yo quería arreglar la situación de la mejor manera con la señora Las autoridades estuvieron de acuerdo conmigo Puedes ocupar una ley tan importante para las mujeres cuando no se le ha violado a la señora El nombre de Ingrid Coronado se mantiene en la polémica Y es que recientemente esta famosa conductora estuvo siendo fuertemente señalada a través de las redes sociales Todo esto por tener demandados a sus dos ex maridos y pretender incluso dejarlos en la calle Pues tal parece que esta famosa aprovecha sus divorcios para sacar una fortuna Y ahora que Fernando del Solar ya no se encuentra con nosotros Pues todo indica entonces que Ingrid Coronado va tras su expareja Charlie López para sacarle el mayor provecho posible Fue la misma Ingrid Coronado la que estuvo declarando que ella se gasta una millonada en pagar a los abogados Pero todo esto se debe a tantas demandas que ella interpuso recientemente Demandas entre las cuales figura la que ella le hizo a Charlie López quien fue su primer esposo Y también la que le haría entonces a Fernando del Solar con el que se casó más adelante Y ahora que justamente Fer del Solar ya no se encuentra con nosotros Este parece entonces haberle dejado toda esa carga a Alex Garibaldi Quien estuvo asegurando entonces que se encuentra en los tribunales defendiendo lo que es suyo Además también estuvo mencionando que ya él había perdido algo mucho mayor Y es el hecho de que justamente el hijo que él tuvo con Ingrid Coronado ni siquiera le dirige la palabra Y es que luego del famoso divorcio del año 2004 Ahora entonces Ingrid Coronado pretende dejar completamente en la calle a Charlie López Pues ella se encuentra exigiéndole en este momento lo que sería la renta de muchos años Y además también la mitad de la casa donde ellos cohabitaron juntos Es por eso que recientemente Charlie López estuvo asegurando Que se sentía realmente decepcionado por las acciones tomadas por la ex conductora Pues él nunca se esperó que la propia madre de su hijo Con la que él estuvo viviendo grandes momentos de su vida Se atreviera a demandarlo Además el famoso ex Garibaldi también estuvo señalando que tiene todas las pruebas necesarias Para demostrar que la casa que alega Ingrid Coronado La estuvo comprando solamente él y ella no aportó absolutamente nada Así que básicamente Charlie López también podría proceder legalmente en contra de Ingrid Coronado Sin embargo sabemos que esto es algo que ya se encuentra completamente descartado Pues él no pretende entonces afectar a la que es madre de su hijo Así que tal parece entonces que Ingrid Coronado ha encontrado en los divorcios su negocio redondo Pues exprime tanto como puede a sus exparejas Y como Fer del Solar ya no se encuentra en este plano El único que le queda por ahora sería Charlie López Razón por la que muchos aseguran Ella incluso pretende dejarlo en la calle Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole click acá arriba Y así formarás parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión